Hola queridos amigos de Todo en Español, como lo prometido es deuda, el día de hoy voy a compartir con ustedes la primera lección de esta serie de videos acerca de estudiar español con ayuda de algunos libros, con los que doy clases normalmente. Pero lo que yo tengo que advertir, tengo que prevenir, se puede decir así, es de que voy a utilizar un libro en el cual ya se necesita un poquito ya de conocimiento de español, que sea algo básico para empezar. Vamos a empezar un poco fuerte, no se vayan a asustar, pero poco a poco todo se va a ir uniendo y bueno, es para práctica, es para audición, para escuchar. Pero bueno, sin más preámbulos queridos amiguitos, vamos a empezar de Todo en Español. Soy Fred, tu profesor de español, pongan muchísima atención, vamos a ver cómo sale esta lección. Bueno, vamos a utilizar este libro nuevamente, Risma, bueno, lo estoy utilizando así por si acaso, no sé, derechos de autor, no sé, bueno, si lo voy a ver, lo pueden descargar ustedes mismos en el internet, se puede encontrar. Bueno, espero que lo encuentren y también puedan seguirme así con este material, sentido impreso, electrónico, en su computadora, en su computadora, en su tablet, en su tablet, también lo pueden ver. Bueno, y seguirme, ¿no? En su teléfono inclusive. Vamos a ver la primera unidad de este libro, que está muy interesante, tiene muchas cosas interesantes, una de las cuales es nuevamente este, que puede escuchar esta audición, que vamos a ir viéndolo poco a poco, lo voy a dejar para que lo escuchen y bueno, vamos a ver qué tal sale todo esto, ¿no? Ahora pongan muchísima, muchísima atención. Eh, hola, me llamo Doctor Antonio, soy ecuatoriano, estudio arquitectura y tengo 25 años, jeje, llámame, 91543-7634, adiós. Buenas noches, soy Isabel Santamaría, soy española de Guadalajara, tengo 37 años y soy abogada, mi teléfono es 949-256712, hasta luego. Hola, soy Emilio, soy empresario, tengo 42 años, soy argentino, mi teléfono es el 629-17-8609, es un móvil, adiós. Hola Chato, soy Diana, soy española, tengo 23 años y soy modelo de fotografía, llámame al móvil 619-0805, hasta pronto. Bueno, espero que hayas escuchado todo. Vamos, hemos escuchado también que en este video, en este, perdón, este audio, hemos escuchado muchos verbos y palabras, pueden ser nuevas, puede ser que ya las conozcas. Vamos a analizarlas, ¿sí? Por ejemplo, hemos notado que para presentarse y saludar, dicen, hola, me llamo, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Dicen usted, ¿no? Me llamo, y se dice el nombre, por ejemplo, me llamo Fred, me llamo Pedro, etc. O, soy Fred, soy Pedro, se llama María, es María, se llama Juan, es Juan. Se utiliza para eso el verbo llamarse, es un verbo reflexivo. Por ejemplo, se puede decir, yo me llamo, simplemente se puede decir, me llamo. Tú te llamas, simplemente te llamas, él o ella se llama, usted se llama, aquí sí es mejor dejarlo así, ¿no? Para distinguir, porque, mira, es casi lo mismo, se llama, si no decimos él, no sabemos si es él o no sabemos si es ella, no sabemos si es usted, por eso mejor, él se llama, ella se llama y usted se llama. Nosotros nos llamamos, si son solo hombres, y aunque haya muchas mujeres, y aunque sea un hombre, se dice, nosotros nos llamamos, y si hay solo mujeres, nosotras nos llamamos. Vosotros os llamáis, nuevamente el mismo principio como con nosotros, si hay solo, aunque sea, aunque sea un hombre, entre muchas mujeres se llama vosotros, y si hay solo mujeres, vosotras, ¿no? Vosotras y vosotras se utiliza más en la variante española, de España, en latinoamericano se utiliza, en lugar de vosotros se utiliza ustedes, ustedes se llaman, bueno, ellos se llaman, ellas se llaman, nuevamente, es mejor decir ellos se llaman, ¿no? Entonces, pues, si ya sabes sobre quién hablas, se llama, y ya está, no hay ningún problema. Bueno, puedes ir repasando todo este verbo también, que te va a ser muy útil, es muy útil en general. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar otro audio también, que es del alfabeto. Bueno, te voy a dejar el audio ahí, pon muchísima atención, por favor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. E E F G H I J K L L L L L E M N N N O P Q R S T U V W X Y Z Unidad 1 Bueno, pienso que lo vamos a dejar aquí nomás Para que no haya mucha información, repítanlo nuevamente ¿Sí? Todos nuevamente lo vamos a repetir Repita toda esta parte de los saludos Escucha nuevamente este audio Una, otra, otra vez Va a ser muy importante Estamos en la unidad 1 Bueno, la siguiente clase Vamos a profundizar Otras cosas aquí de dónde Y bueno, no les doy más información Concéntrense en eso Gracias por escucharme Y bueno, que les vaya muy, pero muy bien Chao